Policía Secreta, señor. Queda multado con 500 euros por ir haciendo una infracción, bueno, unas pocas. Hombre, pero señora, ¿entré cómo me va a poner esa multa? Que yo soy autónomo. Ah, que eres autónomo. Habéis lo dicho antes, pobrecito, mi hermano. Te voy a multar con 1000 euros y 5 puntos. ¿Eh? ¿Pero cómo me vas a multar más? ¿Que por qué te multo más? Porque los autónomos pagáis más por todo, no lo sabes ya.